hola les saludo acá desde el canal ordanitos varios quiero hoy mostrarles cómo funciona un switch de mercurio que trabaja con la inclinación switch de mercurio que trabaja con inclinación este tipo de switches no tiene no tiene polaridad o sea que lo es simplemente una entrada y una salida bueno lo estoy trabajando aquí con esta fuente de que me marca aquí 488 voltios la puedo regular con aquel que está allá con aquel módulo que también está en el canal los dos están explicados cómo funciona en un canal anterior mostré cómo funciona este sensor hall trabaja con magnetismo aquí está pero ahorita vamos a ver cómo funciona cómo podemos conectar este sensor bueno los sensores es un switch aquí no sé si podrán ver tiene una pelotita de mercurio que es como es líquida está metida ahí dentro de una cápsula de vidrio para que se mantenga allí y ese ese material tiene una continuidad entonces lo que hace es hacer según la gotica si lo pongo hacia abajo este led está apagado pero cuando lo voy subiendo ve cuando lo subo la gotica se mueve para hacia acá y hace el puente cuando lo vuelva a bajar claro tengo que un golpecito para que la gota se despegue chiquitico también podemos utilizarlo como sensor para hacer un sensor de vibración también se lo subo acá fíjate la inclinación cuando apenas se mueva la gotica prende el hacer suicheo y bueno enciende lo pongo aquí se apaga también si yo lo golpeo así un poquito lo tengo hacia abajo lo golpeo también se enciende sirve también como sensor de de golpe si pongo los cables al revés igual funciona porque no tiene ningún tipo de semiconductor es algo así como analógico solo que trabaja con mercurio por aquí tengo el circuito funcionamiento más o menos para que tengan una idea de un switch de mercurio de inclinación imagínense que por aquí viene el conductor y aquí tiene un punto el este con un alambrito y tiene un punto aquí de aquí está la terminación y entonces le meten esta bola que está acá que sería la bola de mercurio que es como metal líquido algo así una especie de metal y bueno boca abajo leyó la diseña de tal manera que la boquita en la gota de mercurio no tenga contacto con este otro electro que está acá este electro digamos este es uno llega acá para que se cierre el circuito tiene que hacer contacto entre está esta gota de mercurio o aquí con esta terminación pero no te quita separada pero que todavía tiene cierto juego para moverse hacia allá entonces cuando lo inclinamos así cuando lo inclinamos así esta gota que está acá se moverá un poquito hacia acá todavía tiene contacto aquí y lo que hace ahora es unir este punto con este punto se desecha para acá y cierra el circuito y la corriente pasa hacia allá o hacia acá eso no importa ese es todo el funcionamiento cuando lo hacemos así la gota vuelve a bajar y se vuelve a separar acá se abre el circuito eso es todo el circuito de estos sensores por ahí también hay uno más grande no pensé pero hay unos así grandototes que también hace el mismo trabajo este estos tipos de aparato si uno los mete adentro de una bola o algo y lo sujeta de un lado por ejemplo puede hacer un flotante eléctrico sencillo lo puede meter dentro del agua o si o si no no importa lo pone hermético y simplemente algo que que flote cuando esté vacío el tanque bajará chiquiti y se apaga y cuando sube se enciende se puede poner con otro tipo de circuito en combinación con otros circuitos para hacer un flotante eléctrico bueno pero son ideas que se pueden hacer una vez que conozcamos el funcionamiento podemos unirlo con otras cosas y podemos hacer nuestros inventos hasta aquí otro tutorial espero que les sirva la idea pronto dios quiera nuevos vídeos nos estamos viendo chao nos vemos